¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Cohan! ¡Cohan! Ah, empieza desde chiquito Está bien Gohan y sus amigos sintieron el ki de Freezer Y fueron de inmediato Pero al llegar encontraron también un joven El Papu Misterioso El joven se transformó en Super Saiyajin Y aniquiló a todo el ejército de Freezer en un instante Además, predijo el lugar y la hora de la llegada De Goku a la tierra Cuando Goku aterrizó, tal como había anunciado El joven le entregó un mensaje y se marchó Su mensaje era que unos androides atacarán la tierra En tres años Llegado el momento, los androides aparecieron Y empezaron a atacar a los humanos Para empeorarlo todo, Goku colapsó Por culpa de una enfermedad cardíaca durante la batalla Mientras nuevos androides le despertaron La situación cambió rápidamente Pero luego Pero luego de varios días, Goku logró recobrar ¡Guau! ¡Está muy brillante aquí! Y... mi cuerpo se siente pesado Es un poco difícil respirar Sí, y no solo eso Pero una vez que esta puerta se cerró Estamos completamente cortados de contacto con el mundo exterior ¡Vamos a ver un poco de vuelta! Esa es la área de entrenamiento Verás la razón por la que no me acuerdo un mes en aquí cuando era un niño ¡Es increíble! ¿Cómo podría estar dentro de una habitación? Pero si me lo recomendó mucho... Pero si me lo recomendó mucho... Primero, debemos comenzar a convertirme en un super saiyan Un super saiyan? Me? No sé... No sé... ¡Adiós! ¡Masne! ¡Somos muy intensos! ¡Gravity training takes some getting used to if you've never done it before! ¡Just keep at it and your body'll adjust! No sé si me caga o me cae bien el Gohan, la neta. ¿Tú crees que pueda ser un Super Saiyan? Probablemente mi compañero de fusión. Haz esto. Tienes que creer en ti mismo. ¿Tú crees que pueda ser un Super Saiyan? Pobre Goten, güey. A él sí le gustan los vergasos, él sí no andaba con mamás y a él... Bueno, bueno. Es Gotenks también. Yo quiero ver el Gotenks grande. ¿Existe el Gotenks grande? Ya el Torneo de Cell llega a una hora y el Cerro de los Guerreros se reunen, pero se fuera a Cell en su forma perfecta. ¡Ah! No, espérate. En la de Super, no en la película. Es cierto, güey. No acordaba, eh. Puede haber otra vez esa película. No me he dormido, pero no me gustó. En Super Heroes, ¿no? Bueno, no, sí cuenta, sí cuenta. Pero... Pero como canónicamente... A ver qué chingado pasa en la saga de Mor... ¿Cómo se llama? Chile Morrón. ¡No! Esto es maravilloso, Goku. No hay manera que el chico pueda ganar. A ver, las habilidades Gohan son mucho más allá de lo que solían ser. Pero estás pinta a él contra un enemigo que incluso tú no podías ganar. Escucha. Tienes que confiarme. Gohan tiene un poder dentro de él que es mayor de cualquier cosa que puedas imaginar. Entonces, ¿qué piensas? ¿Has visto a mí atacar a Cell con cualquier cosa que no podías ganar? ¿Has visto a mí atacar a él con cualquier cosa que no tienes? Bueno... No, no creo que así. Pero ambos estaban detrás, ¿verdad? Estoy seguro que sería mucho diferente si estuvieras todo fuera. Ahora, no sé sobre Cell, pero... Yo le daba todo lo que tenía. Tú pensabas que estaba detrás. Estabas detrás de mi energía contra tu propia. Gohan, responde a mí. ¿Es verdad? Sí. Bien, Gohan. Esto es todo. Necesito que vayas a ganar esto para nosotros, ¿ok? Pero no, Gohan. Ok, papá. Lo haré. Qué. La W a la Verga. Sí, no te hagas más. Sí, no te hagas más, ni. Todo debe ser дальше. Cual pueda ser. Ah, eh. Ah, ya le cambiaron sus poderes. Ah, pues Súper Asahi. ¡Ah! Como chinga, tu. ¿Qué tal? No, no, régula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué estamos luchando? No hay punto. Podemos simplemente parar. Veo, te estoy dando la oportunidad de terminarlo sin violencia. Yo realmente no quiero matarte. Incluso si tú eres malo, todavía puedes salir. Estoy muy interesado en luchando solo para el desafío. Mi papá es el que importa sobre esas cosas. O sea, por lo tanto que pueda, ¿Recuerdas? Cuando me fui malo, cosas sucederían alrededor de mí que no podía explicar. Las cosas locas. Oh, una historia fascinante, pero no sabía decirlo. Si deseas intimidar a alguien, ayuda a saber un poco sobre tu audiencia primero. Caso en punto. Por lo tanto, por lo tanto, es verdad. Y por lo tanto, yo soy el tipo que quiere verlos a primera mano. que con Gohan. Creo que Goku fue más padre con U que con Gohan. Ah, pero el gote no se rajaba. jajaja. Ahora, interesado en sacar el verdadero poder de Gohan, se lo envía a volar con un golpe. Gohan se defiende, pero su hira aún no sobrepasa su voluntad. No te vayas. 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 He 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 he. Mucha maldición, Android 16. Pero luego una sola bola no sería suficiente para destruirme. Oh. No te vayas. ¿Qué en el mundo es esa cosa? Cuéntate, pequeños. Es hora para hacer que los sufren. No. Gohan. Hay algunos enemigos que no pueden ser sabido. Estas... están permitidos de luchar en el lado de la justicia. Seguirle a tu angustia. Lo armárselo como un arma. Entiendo tu relucidad. Pero mantenerlo dentro es sin importancia. Eso es un consejo. Es mejor que lo esperaba de una aplicación. Pero no me intento despegarle la risa de él. Vámonos. Me encanta los animales. Y todo lo que se trata de la naturaleza. Los proteger. Para mí. Necesito. El 참ogado. sytuamiento. Es hora de que lo lezamos, eso es letra. ¡Ven ti cerca! lo que querías, y nunca te perdonaré. Así que tu verdadera poder ha finalmente revelado. Perfecto, ahora podemos llegar a la negociación. Que chave esta Zulpi. Ojalá bebe. FILE. HOLD POWER. Hapen a la luna. gotcha. MIXO. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm sorry, but I'm not going to make you home this time. His... His energy... It's gone without a trace. It's gone without a trace. In those moments... But having achieved the victory at the cost of the life of Goku, it's over the consciousness of Gohan, who can't escape from the darkness of repentance. At that moment, the ground begins to fall, and from the polvo, a ray of light has started through the chest of Trunks. Ante them, he levanted Cell, but more strong than before. When Cell destroyed, he threatened to damage his nucleus, which would allow him to regenerate. And this new Cell, who attacks by surprise, Trunks. The fight starts again. Cell with the desire of sex. Trunks... Jajajaja, surprised to see me. Jajajaja, you were perfect. Something amuse you? Does imminent destruction put a smile on your face? It was because of my mistake that Dad had to sacrifice himself. It's my fault you put us in that position. I'd have given anything for a chance to do it over again. Now I get one. Then let's see if you've got the power to back up your words. Luck won't be on your side this time. You won't survive this time. I am done playing games. It's time I ended this. Forget it. You won't survive this time. Fuck, fuck! You won't survive this time. I had no idea, though. Yeah. A veces lo que tiene el juego Es que no registra Los botones No sé por qué En ese momento Cell sintió El verdadero terror En las nalgas Como de esta época crítica Los de la Firestorm No le di valiendo verga ¿A dónde vas, Kerouin? No te vayas Eres bien chilo Esa es la verga Más en copa Y es que también le pasó Al Vegeta al principio ¿No? Ese pedo de que Se confió Luego de perder a Trunks Vegeta enfrenta a Cell En una pelea de todo o nada Saiyajin utiliza todo su poder En sus ataques Sin embargo Incluso luego de recibir Varias ráfagas de energía de Vegeta Cell sigue en pie Como si nada Vegeta colapsa Y recibe un contraataque de Cell Cuando se acerca Para dirigir el golpe final Ohan aparece para detenerlo Pero sacrifica A su brazo izquierdo La victoria está al alcance Yo creo que si se le querían mochar ¿No? Pero dijeron No, es un niño A ver Puedes agarrarlo a vergasos Puedes hacer que pierda a su jefe Por su culpa Toda la responsabilidad Pero no le cortes el brazo Quiebrasel Y ya el Gohan del futuro Por él no tiene brazo Cuando Gohan está por rendirse Escucha una voz que proviene De algún lugar Es la voz de Goku Quien le habla Desde el otro mundo ¡Hey! ¡No te vas a dejarlo ahora! ¡Eso no es el Gohan que sé! ¿Papá? ¿Es eso tú? ¡Escuchame! ¡Prompe que lo puedes golpear! ¡Pero tienes que creer en ti, Gohan! Ahora mismo ¡Eso es la más fuerte persona En todo el universo! ¡Cierto! ¡Me! ¡emi! ¡Hal vez en el caja! ¡No! ¡Aaaaaaah! Jajajaja. Yo lo pondré a restar. ¡Adiós! ¡No! ¡Aaaaaah! 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 ¡Esto no puede ser! ¡Eso! ¡Perfección! El Yamcha. ¡Ah! Se muere. Gracias a la victoria de Gohan sobre Seel, la tierra está salvada. Y la pelea termina. Gohan y los demás sugieren revivir a Goku con las esferas dragón, pero ese deseo no es posible. Goku ya aceptó su destino y anuncia que se quedará en el otro mundo. Gohan y sus amigos han madurado mucho por la batalla, mientras lloran las pérdidas de Goku. ¡Ja! El Toriyama y Geto ya, por fin. Me voy a deshacer de Goku. Y la gente. ¡Ah! No, no, no. ¡Y Toei! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿What if? ¿What ifcito, no? Acaba con celo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no? No te vayas a ver. Hay un fan manga de eso. ¿Qué pasa? ¿Era What if, mamón? Yo sabía. ¿Qué pasa si no? Y nunca te lo perdí. Así que tu verdadera poder finalmente reveló esto. Ana Pelicans. Ahora podemos ir hacia el negocio. Tengo que parar esto. No importa lo que. Tengo que no. Tengo que luchar. Tengo que tratar. ¡Escuchas! ¡Sinkro! No se siente confortable, chico. Incluso con la suerte en tu lado, las probabilidades de me golpearán sin duda en tu favor. Estás equivocado. Sí, eso es el espíritu. Es malo que te pierdas cuando me viendes en toda mi gloria. ¡Escuchas! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡P exercising! ¡Escuchas! ¡Poder! ¡Escuchas! ¡Sí! Nice Dale perro Descansa Ahora solo falta un mod de general tablo Y el Super Saiyan Infinito Y con eso Feliz Ya hay mod del tablo Si Y lo hicieron los gringos Creo Cuando el polvo se asienta Gohan se alza Con la victoria sobre Cell Ahora mira al Cell Vivió un mundo libre De la amenaza de Cell Ese es mi hijo Gracias al heroísmo de Gohan La tierra vuelve a estar en paz El arco de Majin Buu Tienes tiempo para ir Tienes tiempo para ir Videl amenaza con revelar La verdadera identidad del Gran Saiyaman Si este no participa En el próximo torneo de las artes marciales A lo que Gohan acepta Yo soy el Gran Saiyaman A mi me fascina el diseño del Gran Saiyaman Goku se entera en el otro mundo Y anuncia que también participará En el torneo de las artes marciales Y que regresará a la tierra Por solo un día Gohan está feliz de saber Que se reunirá con Goku Después de tanto tiempo Y empieza a entrenar con Otem O preparación al torneo de las artes marciales Mientras ve como sufre Videl En su pelea contra Spopovich Gohan se estremece de la rabia Ay se había cortado el pelo Mi diseño favorito del Gohan Es ese Pero sin los lentes Y sin la cochinadera En la cabeza No, pero ¿Cómo? Lo que ha hecho Entre el último torneo de las artes marciales Ha dado el señor El poder de más allá De lo que es natural Pero no sé lo que es Solo sé que algo está ocurrido Sí Como Soy La especie de chica Que 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 Me Hace Tengo No ¿Qué es lo que nos ha usado en la online? La manzarruca se ataca de nuevo. No se termine. Te prometo eso. Gohan se convierte en Super Saiyan en la plataforma por un instante después. Es Popovich y Yamo interfieren y le drenan la energía a Gohan, quien colapsa. Gohan le pide al Supremo Kaiosama que está por encima de Kaiosama que lo sane. Luego de recuperar Gohan alcanza Goku y los demás. Ay, era... Goku y Vegeta despachan con facilidad a varios enemigos. Ahora es el turno de Gohan. Me voy a recordar que entraba, wey. Gohan, eres el siguiente. ¿Has estado manteniendo con tu regimen de entrenamiento? Es triste decir que tus chicos tienen en su cabeza que el tiempo de paz significa que puedes hacerlo fácil. Como las cosas son ahora, yo lo puedo golpear en mi sueño. No es fan. Perdón, cabrones. Lo vi hace como dieci... Ya no voy a decir cuánto. Pero hace como dieciocho años en la tele, el diecinueve. Pero, como lo vimos con Cell. Si se pierde su tempero y se pierde nuevamente, todavía podríamos estar en un programa. No puede ser. ¡Dabora! Para un humano, eres bastante inteligente. Te has ganado el respeto del guerrero. Eso es decir, tengo miedo de que he venido aquí para evitar tu progrés. Huh. Tu boss debe estar en un gran panico para enviarte a ti tan rápido. ¿Nos hicimos a hacer al niño tan nervioso? ¡Pathético! ¿Tienes el placer en la hambre? ¿O estás solo estando por tiempo? Todos, ven a mí. No creo así. Es mi turno. Así que te llevo a ti mismo. Me gusta más la voz en español. ¿Excuseme? ¿Tienes ganar a la gran Dabora? ¡Esto terminerará! ¡Tienes ganar! ¡Aquí es muy rápido! ¡'red! ¡Aquí ahora! ипad. ¡Yo de aquí! ¡Vamos! ¡Que gana dos en la peli! ¡Yo por machete las mochis! ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Te daré una lucha! ¡Se embichó el VEGET! ¡Ah no! ¡Ah cabrón! ¡Ay se ve tan porno! Gracias al poder liberado por Gohan Dabur es derrotado y el equipo procede a vencer a Ovidy quien ha perdido un aledo clave. Y así detienen a tiempo el renacimiento de Majin Buu. Se ve rico. ¿Que papas? ¿No te había visto bien Gohan? Tras salvar la tierra, nuestros héroes vuelven al torneo de acerto marcial de esta batalla no es para defender su hogar, sino para probar su porción. No, si es un warífono. ¡Ah! que paso? no me acordaba que el bocan traía rifle me tenia que regresar la decisión entonces ay wey osea que la decisión no afectaba en nada si entrabas o no listo no deje que existiera el Majin Buu se amugio me cae ese poder wey esos poderes del Picoro que le enseñó porque la neta no no llegan lejos si podían ir si podían ir ay que mamada ay que mamada la siguiente estrategia de Dabra es que Vidi manipule a Vegeta Gohan y sus amigos abandonan el duelo y van tras Vidi pero Majin Buu logra revivir al absorber la energía del combate de Goku y Vegeta ni me acordaba de donde había nacido el Majin Buu Gohan intenta huir con el supremo Kaiyusama pero son interceptados un ataque y un ataque los manda a volar Gohan recibe un golpe que lo deja inconsciente Vegeta llega tras unos momentos y se encarga de pelear con Majin Buu mira si suavemo ahí trae más cara el cabo me dejé ganar Vegeta se autodestruye esperando derrotar a Majin Buu sin embargo ni siquiera el sacrificio de Vecta Buu como aprendieron que se pueden autodestruir cuando Gohan y Goku prueban el filo de la espada Z esta se quiebra y libera al Kaiyusama anciano que estaba sellado en su interior el Kaiyusama anciano comienza una extensa ceremonia que le permitirá despertar los poderes de Gohan con ese nuevo poder el joven regresa a la tierra que bueno porque ya para la espada es el Trunks es... es Goku no, no es mi papá es mi hermano él está bien ¿qué? eso no puede ser estoy feliz que no estuve demasiado tarde Gohan estoy feliz de ver que estás bien hey, no estés muerto después de todo no, fue una llamada cercana pero luego el padre supremo me salvó y me llevó a su mundo ¿dónde está todo el resto? el guaten en inglés no tiene la voz del Goku chiquito Majin Buu los comió todos muertos ¿qué? Música ja 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 tulen ngoстьmal ain ain oui ahia ложé el pro enjoying mé eh ましょう imagínate Contigo afín igiar yeah plate y ones encima four ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes ganar! ¡Voy a empezar! ¡Déjame una lucha! ¡Endo de la línea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se salió en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada que estés! ¡Encantando a este canal! ¡Está más de 9000! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Goto. Escribiribú. Ah, no. Era toda parte del plan. Mayenbu queda debilitado. Luego de perder el poder de la fusión de Goten, se intenta absorber a Gohan. Sin embargo, Gohan siente el peligro y va del ataque. Gohan enfrenta a Mayenbu con todo su poder y se alza con la victoria. La amenaza a la tierra se desvanece y se arrastra a la paz. Ya, sabía yo. Más fuerte que que. Más fuerte que que. Más fuerte que que. Pa-pa-ra-raaaan. Otra vez. Entonces me tengo que dejar ganar. Está bien. Pero no te lo voy a poner fácil. Pero no te lo voy a poner fácil. Escribiri Mayenbu. Mayen, Escribiri. LATS, aunque puedo sentir que el tiempo para el poder de Goten es aún más corto que antes. Así que tengo que hacer esto rápido. Esa es una razón muy solidaria para un hombre como tú. Supongo que la inteligencia de Piccolo está empezando a encargar en ti después. ¡Aaah! 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 ¡I'll give me a fight! ¡Aaah! 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 No es imposible. Te voy a dejar de tu miseria. ¡Aquí esto! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Ha, la cancioncita! ¡Prííííííí! ¡cyico! ¿A qué hora eso es sopitzero este güey? ¡Ha! ¡Ha! ¿Ya cuenta como una muerte lenta o no? ¡Ja ja! ¡Qué pirata! No, pero ¿cuándo nos traes el modo de desnudo? Si no, no quiero nada. Yo en la primera me sentí ese Majin Buu, el más basado. Porque el otro me hace... Originalmente era el Gohan y el Goku. Verga, no me acordaba. ¡Quiero ver eso, wey! ¿Por qué no lo hacen? Es entonces que Goku siente un ki familiar que acaba de llegar a la tierra. Usando la teletransportación se dirige a la puerta. No me lo imagino, la neta. Se llamaría Gohan. ¡Oh! ¡Hanku! No, ¿qué? ¡Goku! ¡Oh, que la verga es la misma, wey! ¡Gohun! ¡Mono! ¡Un Fortnite! Pese a observar a Gohan, Buu es superado fácilmente por Vegito. Pero, para salvar a sus amigos, el Saiyajin fusionado permite que Buu lo absorba. Gracias a Goku y Vegeta, y las víctimas de Majin Buu se salvan. Sí, ahorita jugamos lo que quieran. Como resultado... Pero si... Es Fortnite mejor. Como resultado, Majin Buu se transforma y libera una enorme ola de ki. Gohan y los demás no logran regresar a tiempo para la teletransportación de Gohu y terminan siendo aniquilados. ¡Ah, qué! Sin embargo, gracias a las acciones heroicas del equipo, la tierra y su gente vuelven a la vida después de ser eliminados. Y en su lugar es Majin Buu el que muere. La paz reina en la tierra una vez más. ¡Hala, verga! ¡Ay, Dios! Este es el... El What If. A ver... Vamos a ver... Quiero hacer el What If de abajo, eh. ¡Ay! Gohan se convierte en investigador y se esfuerza para lograr sus sueños. Tiene una hija. Pan. Convive. Y lleva una vida... O sea que culiaron. Mientras tanto, Gohu ignora las protestas de Milk y parte para entrenar en el lejano planeta de Bills, el dios de la destrucción. Dicen que nuestros héroes lo sepan. Unos terribles eventos están ocurriendo en otro rincón del universo. Free se revive gracias a las esferas del dragón y se dirige a la tierra con su ejército para vengarse de Goku. No es posible contactar a Goku y a Vegeta mientras entran en el planeta de Bills. Mientras no están... Gohan y los cuatro guerreros... Hasta el juego sabe que Gohan en la puta peli... En la primera película no hizo ni vergas. Pienes que... ¡Que están haciendo con su ejército aquí, Freeza! ¿Es que no es obvio? Estoy aqui para la salida. No veo a Goku, ¿por dónde se ha ido? y 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 bolsa de peor quítese yo me lo puedo ya papá 2 sucede quiero a mi pequeña vivir una vida feliz en un planeta peaceful así si te atreves a esa paz tenemos un problema voy a lanzar mi verdad este es gohan de super entonces o lo marque como el mismo para que le metan acá el super saiyan bestia como se llamaba el gohan topiku porque salio diferente el gohan ahhh bien vergas no es hijo de goku a mi tampoco me gustó la verdad a ver pensé todo rápidamente en esta misión después de las gracias pulo sigo aquí me tarde ya eh esto es todo esto es todo no 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 Tengo mi fuerza completa. ¿Es porque no he estado entrenando? Bueno, ¿qué estás esperando? Si estás entreteniendo alguna esperanza de sobrevivir, deberías correr. Veo que no has adquirido todas las habilidades de los padres. ¡Tienes deslizando mucho más rápido! No importa, tu muerte va a equilibrar las escalas. Esto es el culo por el crimen de simplemente ser un Saiyan. Y es lo que mereces ser el hijo de Goku. ¡Ahora muere! ¿Piccolo? ¡Piccolo! Gano boleto. Ah, era un sueño. Siguiendo la enorme ráfaga de Ki de Gohan, Goku y Vegeta usan la teletransportación para regresar a la Tierra. ¡Papá! ¡Tienes que golpearlo! ¡Papá! ¡Papá! Y comienzan una batalla entre Goku, quien exhibe los resultados de su entrenamiento y Freezer, quien busca vengarse. Además, ambos cuentan con nuevas transformaciones. Al final de una feroz batalla, Goku derrota de nuevo a Freezer y la Tierra vuelve a estar a cerdo. Luego de enfrentar a Freezer, Gohan fuera a volverse más fuerte por el bien de su familia y le pide a Piccolo que lo entrenen. ¡Ay, pues qué chafa! ¡Papá! ¡Ninchi Gohan ni te usaron! ¡Vamos a hacer el Warifa ahora sí! Ahora sé hacer esencia. ¡Se lo prometo, papá! ¡No lo defraudaré! ¡Suscríbete al Warifa! ¡Suscríbete al Warifa! ¡Suscríbete al Warifa! El What If es mejor que la pelicula ¿Es eso no? ¡Gohan! ¡Has venido a Zell como niño! ¡Tienes que ser capaz de manejar este gas bag facilmente! Bueno, puedo manejar a la mayoría de sus hombres La gas Ahora, ¿por qué parece familiar? ¡Oh, ese scope! Güey, la cámara había estado bien épico Si estaba muy verga Rompieron el motor ahí Y quiero a mi pequeña niña Vivir una vida feliz en un planeta peaceful Así que, si estás amenazando a esa paz Tenemos un problema ¡Oh! ¡Se hizo hombre ahora sí! ¡Se hizo padre de familia! ¡Es mi turno ahora! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué ruido! ¡Estás malo! ¡Unlejaré mi poder real! ¡Mi turno ahora! Yo lo agarré en la esquina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo es eso? ¡No! ¡No es malo, chico! ¡Noooo! ¡Me lleva la coña! Me tardé mucho con el verga ese ¡Suscríbete! Perdóname. ¡Suscríbete! 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 Necesitamos no aid. ¿Es eso todo lo que puedes hacer? Muy bien. Creo que mi instintos de combate se vuelve a volver a mí. ¿Crees que sinceramente que me voy a dejar que me derrame? ¿Estás llenando por dos Saiyans ya? ¿Estás listo? No me permito a alguien añadirle a la lista. Si la memoria sirve, esta transformación es tu forma final, ¿no? Si eso es el caso, creo que estamos listos aquí. No hay problema en continuar con esta lucha. ¡Muy bien! Mi hermano es el mejor. Estos monstruos siempre son un hombro en mi lado. Sí, realmente eres como tu padre. Cuando me pienso de Goku, solo recuerda lo que hizo para mí, hace que me pierda. Voy a tener mi salvación por exterminar ustedes todos. ¡Die! ¡Ugh! Uh oh. ¡Cuidado! ¡Gohan! 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 ¡Papá! ¡Rleeza! Lindsay! ¡A quién le da! ¡El hombre le da! ¡A tu carrera! Claro, todo ha tenido que sufren! ¿¡qu носos da?! ¡H frågor pues! No tienes ese cabello de super saiyan, y aún estás más fuerte que antes. Bueno, entonces, mientras que nos dejemos Cure Haragans tomar la rueda, podría también seguir su actitud. Así que vamos a ir a un nuevo chato. No se te empitó el pelo, pinche meme. Ya ni siquiera es Super Freezer. La verga, está mamadísimo. Ese sí nos esquipió el leg de ahí. ¿Pero qué? ¿Es el Ultra Instinto acá? No, afer se lo tocó miras de forno. ¿Para hacer Rodney? Tanto noble y tan triste que tus esfuerzos fueron por no. Tu familia y todo el resto de tus amigos, pronto se percibirán por mi poder de oro. Su poder... Esta batalla es increíble. ¡A la verga de cine! ¡Esa! ¡Estás terminada! Gohan, quien recuperó sus sentidos de combate y Freezer, quien regresó del infierno por más poder. Su pelea vuelve a comenzar. Yo me gustaría matar a Goku más, pero supongo que matar a su hijo es la mejor cosa. Porque suena como a... ¡Esa! 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 ¡Se vea la fighters! ¡Esta ha conseguido! ¡ shipping! Todos tus movimientos son tan lentos como molasses para mí, ¡puesa! 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 Esto no está terminado, ¿me escuchas? Estoy enseñando a ti una lección en respeto, Saiyan. ¡Soy poderoso y no eres! ¡Un maldito maldito! ¡No! Dejame si has escuchado esto antes. ¡Puesa! 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 ¡Va! ¡No vuelve! ¡Dale tus malditos malditos! Y solo entonces, voy a parar de atacar. Si crees que aceptaría esa oficina, eres incluso más idiota que Goku es tan maldito. Todo lo que te dice es un insulto para mí. ¡Ahora te silencio! ¿De puedan hacernos? ¡Major de mesa! ¡¡T fac, a T fac...A verdadería! ¡¡Y pat! ¡ Hands! ¡It tak!ha! ¡Ahora te pago en tu pelea! ¡¡Mendé! Epic! El título del vidrio debería hacerse limpiar el peso con Free 직접, otra vez. Es el modo definitivo de lo que aprendió con Kaioshin super muy difícil. Y se pondrán mejor. Me gustaría morir que desprender a la vida de mi peor enemigo. Buenas actuaciones, la neta. Y se pone mejor. Esto fue cine. ¡Guau! ¡Lo llevaste a él, Gohan! ¡Muy bien, gran hermano! ¡Gracias, chicos! Pero... ¡Esta fue una acción cercana! ¡Gohan! ¿Estás bien? Para alguien que solo ganó una batalla, te pareces medio muerto. Esto solo a tablas se le hubiera ocurrido. Esta batalla me hizo realizar. No soy casi tan habilidad como yo era. Cuando estaba luchando a Frieza, incluso que lo me maté en términos de... ¡Qué tal! Casi, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¡No! Tengo gente para proteger. Todos ustedes incluidos. Así que, Piccolo... ¿Vas a ayudarme a entrenar nuevamente? Justo como los tiempos antiguos. ¡Ha! ¡Claro! Voy a poner un regimen especial. Y empezaremos de pronto. Descubrimos que trabajaron con todos para Selwari. Cuando eso se refería con los Red Rounds. Frustrado por su habilidad, Gohan entrena con Piccolo mientras asista su trabajo diario. Mientras agudiza sus sentidos, también se ejercita para fortalecer su cuerpo. Quedando entrenar más, Gohan visita el planeta supremo. Siguiendo el consejo del Kaiosama anciano, también empieza a desarrollar sus habilidades ocultas. Pasa el tiempo y Gohan se entera por Goku sobre un torneo contra el universo 6. Estar contra los luchadores del universo 6 sería una gran oportunidad de ampliar mis habilidades. Por favor, déjame reunirme al equipo. ¿Sabes, Gohan? Cuando viste contra los luchadores del universo 6, tu batalla con HIT fue increíble. Gracias. Pero si eso hubiera sido una pelea real, yo hubiera estado en gran problema. Tengo que entrenar más. ¡Claro que has estado entrenando más duro! Pero no puedo ayudar, pero noticiendo cuánto tu fuerza ha aumentado. No hay duda. En realidad, Gohan se acercó frente al nivel que estaba en el que estaba en cuando yo lo veía entrenar. Esto fue hecho en parte por la ayuda del Kaiosama anciano, por supuesto. Pero su propio esfuerzo seguramente ha jugado un papel igualmente grande. Desde tarde, tu batalla con el universo 6 está siendo hablada en todos los universos. ¿En serio? No tenía una idea. Sí. Sí. Los kaios supremos de todo el multiverso también han creado curiosos. ¿Sabes que todos están mirando a mí? Tienes un poco desesperado y desesperado. ¡Órale! En un día normal y tranquilo en el que Gohan ayudaba a Goten y Trunks entrenaron. Aparece una máquina del tiempo. Dentro de ella encuentran a un Trunks del futuro inconsciente y herido. Cuando Trunks despierta, lanza un ataque contra Gohan, quien había estado a su lado preocupado. ¡Trunks! ¡Es mí! ¡No mames! ¡Esto sí lo he visto! El confundido Trunks recobre el sentido al escuchar las palabras de Gohan. Mientras Gohan intenta preguntarle qué sucedió, el cielo se oscurece y sucede algo extraño cerca de la ciudad. Trunks vuelve de prisa hacia la ciudad y Gohan los demás lo persigue. ¡A la verga! ¡Qué mamada, güey! ¿Es eso? ¿Yo? ¡No mames! ¡No, no muy bien! Solo en cuerpo, pero no en espíritu. ¡No esperaba verte aquí, Black! ¡Black! ¡No me sorprende que no podré encontrarte, Trunks! ¡Esto es bizarro! El reino debe haber creado una caja en el espacio. ¡Estas mirando bastante bien, Gohan! ¡Vente a la verga! ¡Estos ya son Guarifi y no mamadas! La verdad sea conocida, he often wondered qué sería como luchar contra tú en este cuerpo. No puedo empezar a acceder quién o quién eres, pero mi cuerpo me dice que eres el único enemigo que aún no he enfrentado. No hay todavía. Oh, ¿es eso lo que piensas? Ha, 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 ha. Bien, entonces. Vamos a ir a más allá. Esto es horrible. Es como... ...la reflexión mal de mí mismo. ¡Esto se termina! ¡Huzaaa! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué todavía existe? ¡Aaah! 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 ¡Te daré una pelea! ¡Aaah! ¡A la verga! ¡Esto está amamado que tumba el fierro no va a pisarlo! ¡Todo hecho a la verga! El dolor solo me vuelve más fuerte. Ese verga escucha pande. Sí, así se ve normal. ¿No lo podía matar o sí? Ya terminé. ¡A la verga! Después de su pelea, el campo espaciotemporal en el cielo empieza a doblarse. El hombre llamado Black empieza a regresar a su propia dimensión. Luego de esto, Bulman le informa a Goku mientras este entrena con Bills. Ahora el Saiyajin va camino a casa. Al llegar, Trunks le cuenta una historia increíble. El día en que este Gohan Black apareció. Dice que iba a exterminar a la raza humana. Que lo estaba haciendo en el nombre de justicia. Oh no. El universo del futuro está en peligro de la aniquilación en manos de Gohan Black. Trunks tuvo que venir en busca de ayuda. Sin embargo, cuando Trunks ve que Gohan está siguiendo sus sueños y construye una familia amorosa, duda un poco. Gohan comprende lo que siente Trunks y aún así se ofrece ayudar. Juntos se esforzarán por salvar... ¡El futuro! ¡A la verga! Cuando Gohan y los demás hablan de la aparición de Gohan Black, Wizz menciona que el anillo de Black le parece familiar. El anillo de Gohan Black se llama anillo del tiempo. Es un objeto especial que solo pueden tener los callos a manciano. Wizz y Bills usan su conocimiento sobre el anillo para investigar y determinar que seguramente el sospechoso es Samas. Un aprendiz de Kaiyo-sama del universo 10. ¿El Samas y el Gohan se ven igual? ¿Juntos o no? Luego de que Gohan y... ¿Qué? Luego de que Gohan lucha con Gohan Black. Pero no encuentran evidencia de que Samas sea Gohan Black. Luego Gohan y los demás parten hacia el futuro en una máquina del tiempo, pero al ver la ciudad, Gohan queda sin palabras. En ese momento, Gohan Black aparece y comienza la batalla. Sin embargo, para mayor sorpresa y confusión, Samas también aparece. Gohan y los demás pensaban que Samas era en realidad Black. Así que Gohan Black y Samas, ¿es no la misma persona? S-S-S-S-S-M-A-S-S-S-M-A-S-S? For razón me confundia en inglés es Samasab. Sí, sí, estaba schiando con Black todo au long. Schiando... es una palabra negativa. Nosotros somos más como Comunidad en una cruzada de justicia. ¿Para qué estás tratando de cumplir? Es bastante sencillo. Tengo considerado que los mortales sean innecesarios, y más que eso, no bienvenido. En el paradiso que estoy buscando. ¡Unnecesario?! ¡Va, déjame ayudarte! Sí, por supuesto. ¡No! ¡Nunos de nuestros atacos están teniendo ningún efecto! ¡Tienes mi gratitud, Saiyans! Las genéticas de tu carrera han permitido a este cuerpo inmortal de mi, a tanto endurecer... Y hay WHAT IF dentro del WHAT IF. ¡Hala, a ver! ¿Un cuerpo inmortal? ¡Seguramente voy a cambiar el Tron! ¡Esto es todo! ¡Hazla! ¡Hazla! ¡Estamos en problemas! ¡Vámonos! ¡Lleva a Zamasu a mí! ¡Vuelve al pasado, ahora! Mientras Tron se ocupa de Zamasu, Gohan y los demás regresan a su mundo. El equipo no logra descubrir la identidad de Gohan Black, pero como el Zamasu. Pero como el Zamasu de su dimensión mostró sus verdaderos colores, Bills los destruye. Bills afirma que el Zamasu de la dimensión de Tron desapareció, pero Gohan sigue preocupado. ¡Ey! ¡Es el señor LOL! ¡Se sentiría! ¡Muchas gracias por el rayazo! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! ¡Estamos viendo cine! ¡Que Gohan sea Black es más traumático para el Papu Misterioso! ¡Sí! ¡Un abrazo, hermano! ¿Cómo andamos? ¡Picoro decide enseñarle el Mafuba! ¿Por qué no lo haría? La Vida de Contenimiento es una técnica con una baja probabilidad de suerte, ¿verdad? Si lo rompo y el Zamasu no se cerró, entonces... No empiezo a dudar ahora mismo. Gohan, todos te hemos dicho de cuánto tiempo en cuánto poder realmente eres. Si tienes la voluntad, puedes hacer cualquier cosa. Eso incluye usar la Vida de Contenimiento y salvar troncos. Si le bajas la dificultad, se va por lo Canon siempre. Y sabes que no habría razón de mentirle a ti, ¿verdad? No. Yo te acredito completamente, Piccolo. Yo salvar troncos su futuro. Lo prometo. Gohan y los aliados parten nuevamente al futuro para salvar a Troncs y su mundo. Al llegar, Zamas y Gohan Black siguen con vida. Troncs está en problemas, pues está luchando solo. Y el pinche Goku bien... Ah, bueno. Gohan y los demás se presuen a ayudar a Troncs. Mientras Zamas cierra su atención en Goku y Vegeta. Mientras tanto, Gohan se enfrenta a Gohan Black. ¡Ufas! Es si nuevo. ¡Miracles pueden suceder! ¿Cómo te gusta esta nueva forma? Yo ya lo sé con pelo rosa, güey. Estaba extrañado en tu fuerza innermos, separado de tu poder de Saiyan. Bueno, también yo puedo extrañar en mi fuerza innermos, como dios. ¿Muerda innermos? Espera, ¿cómo te sabes de ese ritual que el sublime Kai ha hecho conmigo, miniscule? ¿Qué es lo que me gusta? con el estado de la vida. Y, por supuesto, ¿por qué no hubieras un equipo más cercano con el ship de dios? Más insultos. Tu lucha con el universo 6 era pura arrogancia. ¡También habla un chingo! Tengo el hijo de su pinche mano. Quiero ver qué tanta mamada dice. Los Super Dragon Balls. Me corto mi viejo. Aquí estoy. Mi mente. En tu cuerpo perdido. Trimiendo con fuerza. El tiempo ha venido. No quiero ser Monopoly. En tu cuerpo no quiero ser Monopoly. Un Fortnite. ¡Si! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dare la gloria a mí! ¡Yo, el hermoso! ¡El sublime! ¡Yo, el Invincible! ¡El almuerzo y divino! ¡All hail Zamasu! ¡Justice incarnate! ¿Te llamas esto justicia? ¡Oh, la verga! ¡Que bonito! ¡Oh, la verga! ¡Que bonito! ¡Yo te llenaré con mi divino luz! ¡Lensos de juicio! ¡Aaaaaaah! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! ¡Crawl! ¡Scrape! ¡Beg! ¡Flee! ¡Aaah! ¡Justo como tu familia trágica! ¡Aaah! 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 Uh! ¡Aaah! ¡Shiungas con tus bolas! Se cayó el edificio Ganaste boleto muñeco A lo mejor... Verga No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡No me pierdo! Ay, no le voy a dar verdad Ah, si le di a huevo Me vengo Me vengo Adonai, que espada A ver, ¿cómo arreglan esto? A ver, a ver, a ver Dígame, ¿cómo vas a escapar de mi justicia de la próxima vez? ¿Vas a ir a la antigüedad de nuevo? ¿O vas a intentar el futuro? ¿Cómo vas a compensar por tu maldad ahora? Justicia, ¿es el único tipo de fuerza en este mundo? No, 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 no ¡ay, no! También podremos... ...en ellos! Vámona Ahhhh ¡Va adelante, mortales! ¡Cállate tu peligrosa y brutal fuerza! ¡Nos va a ser la fuerza de un guardia! ¡MASENKO! ¡MASENKO! ¡Lo ganaste, Gohan! ¡Trunks, terminé esto! ¡No, no, no! ¡Y luego los dos papás echándoles porras! ¡No, vete a la verga! ¡Se mamaron! ¡Va adelante, chicos! ¡Va adelante! Este es para ti, Piccolo. ¡El maldito de contenedor! ¡Guhán te ha superado mi aborto! ¡Mucho mejor que el canon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!